Música Seguimos con más información, hoy se celebra el Día Internacional del Árbol, un motivo para contarles que a solo un clic ustedes pueden conocer el historial de la planta que se encuentra en la esquina de su casa, preste atención, es Hablando de TIC Música Ahora los medellinenses podrán conocer la hoja de vida de los árboles sembrados al lado o al frente de sus casas, gracias a un sitio web que le da un registro detallado de la planta A cualquier persona en estos momentos puede ingresar al aplicativo de árbol urbano y al frente de su casa o en su parque hacer una consulta de cuáles son las especies que tiene ahí, inclusive con su foto, tiene una descripción además de toda la parte de la planta la parte científica del árbol, o sea su nombre científico, de donde procede, su historial Esos vecinos ya no serán tan desconocidos, pues la página permite conocer el historial de intervenciones Si un árbol fue tratado, se le hizo un mantenimiento, se le hizo una poda, aparece el registro con su respectiva foto y en el historial aparece y eso está registrado desde el año 2010-2011 A partir de un inventario que hizo el área metropolitana en el año 2009 Ingresando a la página web de la Alcaldía y a un solo clip en Mapas Medellín, llega el link del árbol urbano, donde podrá navegar y conocer los árboles que hacen parte de la ciudad El inventario se realiza desde 2009 y se espera que en los próximos meses funcione como aplicativo para los dispositivos móviles ¡Gracias! ¡Gracias!